Problemas cardiovascular y respiratorio, entre las principales secuelas que padece una persona que tuvo COVID, afirma el médico internista Leslie Reyes. También pueden quedarse secuelas en lo que es el sistema digestivo, afectaciones principalmente de lo que es el hígado y secuelas a nivel renal. Entonces, en el caso de lo que es el sistema respiratorio, esto va en dependencia del grado de evolución de cada uno de los pacientes. Si es un paciente que tuvo síntomas leves y que evolucionó como un caso leve, no va a quedar con ninguna secuela. Pero el paciente que evolucionó como un moderado, como un severo, pudiera tener secuelas bastante drásticas que incluso le van a limitar lo que es su vida diaria. ¿De qué depende de esto? Esto depende de la respuesta inflamatoria. Cuando a nivel del pulmón hay una respuesta inflamatoria muy intensa, esta respuesta inflamatoria pudiera consolidarse y formar lo que es cierto grado de fibrosis, que va a ser un pulmón menos elástico. Entonces, cuando esta persona quiere hacer una actividad, como por ejemplo hacer ejercicio, caminar rápido, entonces pudiera tener cierta dificultad a la hora de realizarla. Y las otras secuelas van en dependencia de las afectaciones que ya tenga el paciente. Si es un paciente que tiene ya un problema cardíaco existente, esta persona al exponerse a lo que es la enfermedad de lo que es el COVID-19, pudiera desencadenar descompensación de su enfermedad, cierto grado de insuficiencia cardíaca. Si tiene placas de ateroma, va a remover estas placas de ateroma, pudiera llevarlo a un infarto cerebro, perdón, a un infarto cardíaco o incluso el paciente pudiera tener lo que es una defunción. Reyes recomienda a todo paciente que haya tenido COVID estar en constante chequeo. Se le revisen todos los sistemas que tuvieron afectado o las enfermedades que padezca esta persona. Tiene que darse un seguimiento continuo para identificar si tiene alguna secuela o no y tratarla de tal forma de que no vaya a tener restricciones en lo que es su vida diaria. Así como las personas que pudieran desencadenar un problema renal o un problema incluso del sistema nervioso central como un accidente cerebrovascular, lo que la gente llama popularmente como derrame cerebral. Noticias 12, Darlene Tellez.